papá hoy 7 de mayo quiero enviarte un saludo por tu cumpleaños papá quiero recordarte el gran hombre que eres el gran padre guía y líder que tenemos en casa gracias a ti aprendí a seguir siempre mis ideales a salir adelante a trabajar duro para conseguir lo que nosotros queramos siempre en la vida y nunca agachar la cabeza siempre salir al frente de dar la cara y conseguir lo que queremos papá desde aquí desde la mitad del mediterráneo yéndome directamente mañana a palma de mallorca te quiero desear feliz cumpleaños que te admiro mucho y quisiera darte este abrazo personalmente pero lamentablemente las líneas de profesionales me mantienen alejado de casa pero quiero decirte papá feliz cumpleaños pasa el excelente en familia pasa excelente con tus amigos te extraño mucho y te mando un fuerte abrazo